Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a Ángulo Abierto. Hoy es 28 de septiembre, hoy es miércoles... ...y la actualidad ha estado muy marcada a nivel local y provincial... ...sigue marcada por ese Día Internacional del Turismo... ...siendo ese sector tan importante en nuestra provincia... ...pero tenemos más actualidad, tenemos más noticias... ...Nathanael, la verdad que hay muchos conflictos... ...y una posible, bueno no posible, pero quizás sí que una preocupación... ...ante, por ejemplo, el virus del mosquito del Nilo. ...¿Qué hay? Bueno, que en este caso tenemos un caso... ...Valga la ronda hacia la provincia de Cádiz, Fuenvejer... ...parece que no, bueno, que no tiene gran, una gravedad... ...pero sí confirmado, el primer caso es la provincia... ...y ya nos avisaron los expertos hace décadas... ...las temperaturas van en aumento, el clima está cambiando... ...y nos están llegando pues a lo mejor enfermedades... ...que corresponden a, bueno, a otros ámbitos, ¿no?... ...más, bueno, pues caribeños o... ...del Ecuador, claro... ...hemos subido un poco la línea del Ecuador en ese aspecto... ...con la que estábamos antes... ...y vamos a ver cómo va y cómo afecta... ...de momento, lo que es el primer caso, ¿no?... ...la provincia ha confirmado. Pues para esa tranquilidad, para que no, porque no todo... ...es una pandemia internacional, porque no todo puede llevar... ...o debe de llevar al pánico, por eso nosotros como Servicio Público... ...queremos dejar bien claro todo lo que está sucediendo... ...en cuanto a este mosquito del Nilo... ...y por eso está al otro lado del teléfono Ulises Ameyugo... ...subdirector de la Protección Salud de la Consejería de Salud y Consumo... ...de la Junta de Andalucía, subdirector, bienvenido... ...muchas gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a vosotros por el interés. Sobre todo el interés es que queremos llevar a la calma. Esto, este caso, el 26 de septiembre, se certificó el caso del virus del Nilo... ...en una mujer de Dejer de la Frontera... ...que creemos que la evolución sigue siendo favorable... ...no debe llevar al pánico, ni en ningún momento... ...a que esto sea una pandemia. Es un caso aislado y que todo está protocolizado. Así es, efectivamente. Estamos en temporada de mosquitos. Nosotros consideramos que desde junio a finales de septiembre, principio de octubre... ...es la época, digamos, de mayor riesgo de mosquitos en las zonas, ¿no? Sobre todo en las zonas que están cercanas a humedales. Y nosotros tenemos un sistema de vigilancia desde la Consejería de Salud... ...conjuntamente con la estación de Doñana y el CECI... ...para conocer cómo va evolucionando la circulación del virus... ...y cómo va evolucionando la circulación de los propios mosquitos... ...de la especie de mosquitos que son los transmisores de este virus, ¿no? Bueno, ciertamente este año las temperaturas y el clima que influyen mucho... ...han retrasado un poquito la aparición de la circulación del virus... ...pero consideramos que es una temporada de baja incidencia, ¿no? Hemos tenido un caso ahora, como habéis bien dicho vosotros, confirmado... ...en la zona de La Janda, en la zona de Dejer... ...pero estamos finalizando la temporada, realmente, ¿no? Nos quedan pocas semanas para finalizar la temporada, por lo cual podemos decir... ...que es una temporada satisfactoria en cuanto a la baja incidencia... ...aunque en cualquier caso para nosotros siempre es un tema de preocupación... ...y un tema de atención por nuestra parte. Sí que es cierto que, obviamente, como dice, esto no tiene para nada... ...visos de ser una pandemia o de ser un problema que pueda afectar... ...a toda la población, pero sí que tenemos en este caso una gran suerte... ...que desde nosotros mismos podemos hacer actuaciones para autoprotegernos, ¿no? Como siempre, volvemos a insistir en las recomendaciones, ¿no? Este es un mosquito que pica desde el atardecer hasta el amanecer... ...con lo cual, siempre decimos, cuando salgan a zonas rurales... ...por ejemplo, en el caso nuestro, la zona de Cádiz, la zona de La Janda... ...la zona de Triángulo, Benalú, Albate, Bejer... ...cuando salgan a zonas de campo, a zonas rurales, en esas horas... ...desde la travesera al amanecer, pues lleven una ropa adecuada... ...donde dejen el menor posible superficie de la piel expuesta a la picadura de mosquitos... ...y, muy importante, utilizar repelentes adecuados. Con esa medida vamos a autoprotegernos enormemente, ¿no? Y luego las medidas que siempre decimos domésticas y peridomésticas, ¿no? En esas zonas, pues, sus protecciones en las ventanas contra las mosquiteras... ...y aparatos contra los insectos... ...el evitar mantener luces encendidas. Muy importante, no facilitarles la cría del mosquito alrededor de nuestras casas. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo, evitando los charcos, evitando que haya agua estancada que dure más de tres días. Es decir, cada dos, tres días, dos veces a la semana, yo siempre lo digo, vamos a dar una vuelta... ...alrededor de nuestro jardín, nuestra casa, y vamos a ver todas las aguas que puedan haber estancadas... ...y vamos a renovarlas. Con esas medidas vamos a reducir muchísimo la posibilidad de que podamos ser picados por un mosquito. Que no quiere decir que el mosquito tenga el virus, que eso también es otra probabilidad. Y también, como sabemos que es muy importante, estas medidas hay que tenerlas con más atención... ...en aquellos casos que una persona pueda tener su inmunidad comprometida, ¿no? En casos de personas muy ancianas, en casos de embarazadas, en casos de niños, pues ahí tenemos que poner mayor atención. Pero, en resumen, estamos en una temporada de baja incidencia, queda muy poco para terminar... ...y en principio podemos estar tranquilos, pero siempre con atención a las recomendaciones. Estas recomendaciones también entendemos que llevan al caso de los animales, pueden ser también centro foco de este mosquito. Supongo que también hay recomendaciones para aquellas personas que trabajan, que hacen deporte con animales. Sí, pero dos ideas que yo creo que son muy importantes, dejarlas claro. Los caballos son lo que nosotros llamamos fondos de saco. El caballo es un animal que puede ser picado, que puede ser transmitido el virus por el mosquito, pero el caballo no va a transmitirlo. La capacidad de transmisión del caballo es prácticamente nula, ¿no? Porque el virus circula muy poco por la sangre del caballo, con lo cual es casi imposible que un mosquito pica a un caballo y lo pueda transmitir a una persona. Esto es importante. Sí es importante las personas, como tú dices, que están en el mundo o alrededor de la equitación o de trabajando con caballos, precisamente porque estas personas suelen estar en las zonas rurales. En esas zonas rurales donde pueda haber humedales, donde pueda haber una mayor densidad y circulación de mosquitos. Entonces, es la misma recomendación a estas personas, sobre todo en el caso del fiebre del Nilo, cuando vayan a trabajar, a salir fuera desde el atardecer al amanecer, porque se autoprotejan, ¿no? Tanto con respecto a la ropa, ropa clara, que cubra la mayor parte posible, vuelvo a insistir, y repelentes. Más por el hecho de trabajar en ese ambiente que por el hecho de trabajar con caballos. Muy buenos días, Ulises. Buenos días. Anteriormente ha dicho que hay que llevar, aparte de la ropa, de otras precauciones, llevar los repelentes adecuados. ¿Cuáles son esos repelentes adecuados? Y sobre todo, si hay algunos que son inadecuados. A ver, nosotros tenemos una recomendación en la web. Hay repelentes. Los repelentes que realmente tienen un reconocimiento de su efectividad contra los mosquitos son aquellos que tienen un número de registro, o bien de la Agencia Española de Medicamentos o bien del Ministerio de Sanidad. Estos son los que debemos de utilizar. Ya dependiendo de la zona donde vayamos a ir, que haya mayor o menor proliferación de mosquitos, o sea, es que ahí depende ya de la concentración que lleve del principio activo. Pero preguntando en cualquier establecimiento, sobre todo en las farmacias, exactamente dónde vamos a ir, pues te van a recomendar el que debas usar para esa zona. Y también hay, como también ha nombrado, una zona específica, pero también se han localizado, lo que se llama lotes que pueden tener, que tienen el virus en Barbate, Benaluz, Casas Viejas. En este caso, ¿cómo se actúa y cómo se frena esa proliferación de, bueno, de la población de mosquitos contaminados? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, nosotros tenemos desde este año, por primera vez, hemos puesto en marcha nuestro propio sistema de vigilancia de mosquitos, vigilancia entomológica. Nosotros, desde la Consejería de Salud, lo que hacemos es vigilar cómo van las poblaciones de mosquitos y dentro de esas poblaciones si ya en los mosquitos circula el virus o no circula el virus. Claro, esto nosotros lo hacemos en las zonas donde vemos con los especialistas en mosquitos, los entomólogos, dónde puede ser la primera salida, la primera mayor densidad, para que nos dé una información que nos permita reaccionar con antelación antes de que llegue a las zonas donde haya núcleos de población, ¿no? Claro, nosotros, ¿dónde ponemos esto? Pues lo ponemos en las zonas normalmente donde hay humedales, sobre todo humedales no cercanos a la costa, que no tengan influencia de marea, porque van muy parejos a la baja salinidad de esas aguas, sobre todo de aguas estancadas, ¿no? Nosotros con esto tenemos una coordinación permanente con los ayuntamientos de esas zonas y continuamente cada semana le estamos comunicando cómo va la circulación de la densidad de mosquitos y la circulación de mosquitos. Esto, con esta información, los ayuntamientos lo que hacen es intensificar cada uno su propio plan de actuación, de control y prevención de mosquitos, tanto en las zonas donde pueda haber larvas, tanto de las zonas de refugio y adultos, como de información a la población para que esté más atenta a estas recomendaciones. Esto es un sistema que estamos cada año mejorando y, por ahora, la verdad es que estamos muy satisfechos por la actuación tanto del sistema como de las propias administraciones locales, ¿no? Como en este caso, ayer mismo tuvimos una reunión con las autoridades municipales de Becer para, entre los dos, hacer las recomendaciones de las actuaciones que van a ejecutarse. Entiendo, y me lo explicará usted, que en el caso de Cádiz Capital, por llevarlo a donde estamos, las salinas, marismas que nos rodean nos pueden proteger de... La costa nos salva. O no, en este caso no hay diferencia. No, no, claro, por ejemplo, en el caso de Cádiz no está considerado una zona de riesgo, efectivamente, porque, en este caso, estos mosquitos nosotros, como máximo, pueden tener un radio de un kilómetro y medio. Entonces, es muy poco probable que tengan una densidad alta. Estos son siempre probabilidades, no es que todos los mosquitos tengan virus ni todo el mosquito que te pique va a tener el virus del Nilo, ¿no? Entonces, ahí la probabilidad es muy, 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 muy escasa. Pues muchísimas gracias, Ulises Ameyugo, su director de la Protección Salud de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, estaremos, por supuesto, atentos a esa evolución. Esperemos que esas dos o tres semanas se termine ya esa temporada. Sabemos que la prevención continúa todo el año, pero esperemos pasar páginas de pandemias varias y, sobre todo, de miedo, aunque las recomendaciones siguen y continúan. Muchas gracias. Gracias a vosotros por el interés. Gracias. También, buenos días. Bueno, pues tranquilidad, es solo un virus, igual que no todos los virus y gripes van a ser COVID, tranquilidad y, sobre todo, seguir las recomendaciones que realizan las administraciones, igual que con cualquier otro virus. Tampoco nos gusta que nos piquen los mosquitos, tengan este virus del Nilo, o no, no nos gustan en realidad, en general. Bueno, y vamos a ver cómo va, y cómo continúa este virus del Nilo y, como dice, termina la temporada de mayor infección. Vamos a verlo. Y estamos ahí. Y está bien tener la visión de los expertos. Por supuesto que sí, hay más actualidad, una de las actualidades más que nos afecta directamente a la ciudadanía en el día a día, por supuesto, son las diferentes áreas que se aprueban en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que tuvo lugar ayer y, en esta ocasión, es relacionado con el mundo del taxi. Se aprobaba esa ley, esa normativa del VTC. Esto fue lo que transmitió la consejera de Fomento, Marifran Carazo. También a la prestación en convivencia de los servicios de los taxis y de las VTCs de forma complementaria, en armonía y con seguridad jurídica. Yo creo, estoy convencida, que hemos agotado hasta el último minuto, el último minuto de tiempo a negociar, a hablar, a proponer medidas. Pero hoy volvemos a tender la mano. Así lo he dicho. Proponemos una mesa estable con el sector para vigilar la aplicación de la norma, para seguir tomando decisiones, para acompañar al sector del taxi, de la VTC, en definitiva, para que estas dos actividades convivan y se presten de la mejor manera en nuestras ciudades. Una normativa polémica ante todo. Eso sí, el mundo del taxi tiene movilizaciones, continúa con esas movilizaciones. En este caso, en solo dos provincias, por centralizar un poco. Pero es cierto que esto es algo que les preocupa y muchos piden ese consenso también desde los colectivos del taxi. Esto es lo que nos dice Israel Medina, esto es lo que nos ha comentado Israel Medina, de Cádiz Taxi, presidente de Cádiz Taxi. El gobierno le ha pasado la patata caliente a las autonomías. Entonces, la Junta de Andalucía ha estado reunido con varias asociaciones de taxi, con las VTC, representantes de las VTC, y han llegado a este acuerdo que, en parte, por lo menos, es de agradecer, pienso, que la regula de alguna manera. Porque si no hubieran trabajado como un taxi normal, sin tener la regulación que tenemos nosotros, tanto en taxímetro, como en seguro, como en formación, como en todas esas cosas que el taxi de toda la vida sigue dando en Andalucía, y creo que con bastante solvencia y con bastante dignidad. Somos todos trabajadores, nuestras recaudaciones se quedan en España, cosa que estas plataformas, muchas de ellas van al extranjero, y nada, pues a ver cómo se va solucionando. Compañeros de Málaga van a hacer paros hoy, compañeros de Sevilla también van a hacer paros, la ley nueva dice que ellos no pueden estar cerca de hospitales, ni de grandes eventos, que no pueden parar cuando le levanten la mano como un taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, habrá que ir viendo, la ley, por lo visto, está abierta o sujeta a cambios, y nada, pues seguiremos lidiando con las VTC, quiero insistir en que siempre hemos convivido con ellos, sin ningún tipo de problema, VTCs tradicionales, pero ahora hay una competencia desleal que hay que atajar y que supuestamente se va a encargar la Junta de Andalucía de ello. Ahí lo ven, los taxistas no rechazan esa competencia, pero por supuesto que sea competencia leal. De aquí, por lo visto, ellos argumentan desde la Junta de Andalucía que esta normativa viene a normalizar y que todos se sometan a las mismas reglas del juego. Viajes interurbanos, por ejemplo, también, y conocemos que hay bastantes conflictos, no tanto en Cádiz, porque en Cádiz no hay tantas licencias, pero sí están ocurriendo en Sevilla, en Málaga, en estaciones como Santa Justa, el aeropuerto, es decir, situaciones en las que el taxi se enfrenta frontalmente con los vehículos que tienen licencia VTC, y la verdad que quizás estén viviendo ese conflicto mayor en las grandes capitales, porque las licencias en Cádiz son menos, pero también llega y, lógicamente, también afecta bastante. Este debate ya se ha producido en otras grandes capitales, en Madrid, en Barcelona, al igual que en el resto del mundo, ya que la VTC es algo que no viene desde el otro lado del Atlántico, por ejemplo, son grandes compañías y, por supuesto, han tenido ese, y siguen teniendo ese debate, en Nueva York, sin ir más lejos, siguen teniendo ese debate porque es complicado esa, cuando llega alguien nuevo al colegio, digamos, tener ese consenso y ese acuerdo. Pero bueno, en el camino están, eso sí, hay movilizaciones porque piden, bueno, cerrar algunos detalles de esa ley que quiere el taxi, también la VTC está pidiendo cambio. Bueno, pues vamos a seguir con la actualidad en portadas nacionales, vamos a hacer un breve repaso para que ustedes también conozcan qué está pasando en el resto del mundo y, por ejemplo, en el país, el gobierno planea subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios, ya veremos que choca frontalmente con otros datos que da, por ejemplo, la ABC, pero ahora lo veremos, bueno, y ese impacto histórico contra un asteroide, algo que a mí me ha impactado, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, pero es algo que lo que hace es rechazar muchas de las teorías, ¿no?, que son la base de muchas películas catastróficas, o sea, ya se ha probado que un asteroide no llega a la Tierra y que se puede hacer diana a 11 kilómetros. Eso, pero también hay que decir que eso es lo que se ha hecho, acertar de momento. Sí, sí, ha sido una gran diana, ¿eh? Tienen que ver los resultados y confirmar que se ha modificado y ahí vendrán los estudios a partir de ahora y el análisis por parte de la NASA si funciona o no funciona. Ha sido una, yo creo que habrá más experimentos, a ver la probabilidad. ¿Se ha jugado a las canicas alguna vez? Sí, un poco, sí, sí. O a la petanca, también. Si aciertas con la bola, pues dispara, ¿no? En principio esta sonda DART sí que hizo eso, hizo diana a 11.000 kilómetros, me parece, de distancia que estaba este pequeño asteroide, que en ningún caso era un peligro, simplemente que lo eligieran. Eso han dicho. Eso han dicho, eso han dicho. En principio era pequeño, solo tenía 160 metros cuadrados en principio, creo que era pequeño, pero vaya, la diana ya la han hecho. Pasamos a la ABC y ahí veíamos la foto de portada, el precio de RCA Sánchez, que 40 cargos se libren de prisión. Ahí están los trabajos en las cámaras centrales, nacionales, sobre los presupuestos, pero el titular al que yo hacía referencia antes es que la cesta de la compra sube más del 15% en un año. Subida salarial de los funcionarios, porque de otros convenios sí que no se ha hablado ni siquiera, pero subida un 3,5 y la cesta de la compra sube un 15%. Y ahí donde estamos, justamente ese contraste cuando hacemos muchas entrevistas, ¿no? Hablas en este caso de la subida salarial a los funcionarios del 3,5 y el coste de la vida, toda la inflación supera mucho. Y en todas las negociaciones de los convenios aparece justamente eso y hablaremos después incluso con los trabajadores de seguridad, los vigilantes de seguridad, en el que también una de las partes principales justamente es esa cuestión, el IPC, la subida del coste de la vida y que claro, si a ti te mantienen, te congelan o bueno, sube un 2% o un 3,5 como en este caso, pero sin embargo pierdes pues 12,5 o 11,5% de capacidad de gasto. De capacidad adquisitiva, efectivamente, perdemos capacidad adquisitiva. Entonces pues cada vez somos más pobres, aunque nos suban. Sí, pero hay que seguir comiendo, por lo menos comer. Y es lo básico. Eso es lo básico. Bueno, luz y agua que tampoco están ayudando. Comunidades autónomas del PSD, Sarbola, la estrategia fiscal de Sánchez, en El Mundo, a vueltas con el presupuesto también, si el gobierno quiere los presupuestos debe cumplir lo prometido Gabriel Rufián, portavoz de RC en el Congreso. Parece que no va a ser fácil sacar adelante esos presupuestos. La Junta de Andalucía también tiene que ponerse a ello, pero parece que la mayoría absoluta seguramente facilite mucho las cosas. Pasamos a las portadas locales y es que el diario habla ya de un cambio de línea estratégica en Diputación porque va a dejar recuperar el uso hotelero para el cárcel. Ya hace tiempo, y aquí ya lo hablamos en varias ocasiones, estaba ese uso hotelero, ese frontal a la caleta. Hay que tener en cuenta que en este mes de diciembre termina la cesión del edificio a la Universidad de Cádiz para su uso como Facultad de Ciencias de la Información y Diputación recupera el edificio. No sabíamos si se iba a prorrogar ese convenio, esa cesión y la Universidad de Cádiz podía seguir intentando buscar financiación para el edificio de Valcárcel, o si la Diputación iba a decidir. Bueno, el diario de Cádiz ya plantea que Diputación está buscando alternativas y en este caso la vuelta a ese uso hotelero del edificio. Porque hay que sumar que el consejero de Universidades por primera vez, Villamando, se ha referido a Valcárcel y dijo que podía ser y era posible si era un proyecto de ciudad. Eso lo que también añadía es que Diputación tenía que poner inversión. Aquí también nos dijo Juan Carlos Ruiz Poy, el presidente, que seguramente no era la intención de la Diputación poner ningún tipo de financiación y a vueltas están. En algún momento el proyecto llegará a algún fin, no sabemos a cuál, pero llegará a algún fin. Y se mantiene. Justamente la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, también lo decía aquí mismo en esta misma mesa, que sí que colaboraban, que colaboraban, pero claro, colaborar no significa financiar, financiar una parte. Claro, una parte del dinero. Eso, bueno, intentaremos aquí también poner a algunos de los portavoces en ese tema, sobre todo cuando se reúnan, que será a mediados de octubre, y hacer esas preguntas pertinentes sobre cuál va a ser la posición de cada una de las administraciones. Pero bueno, la alternativa ya la ha abierto el diario de Cádiz, que se baraja ese uso hotelero, obviamente, un edificio, hay que darle salida, sobre todo en tan señera localización. La Voz de Cádiz habla con el Día del Turismo y también Valcarce, que habla de que puede ser un problema si no se le da salida. Nosotros también en los servicios informativos hablaremos de Valcarce, por supuesto, también de esa apertura de María Arteaga. Y una de las noticias del día de hoy, con eso terminamos, y es que el Ayuntamiento de Cádiz al fin va a firmar ese proceso de venta del módulo de hotelero del estadio de Nuevo Mirandilla. Hace unos meses ya fue adjudicado en el enésimo proceso de la Unión Comercial Granadina y el alcalde ha convocado los medios para hacer público este acto de la firma de la escritura de compraventa. Un acuerdo que reportará el Ayuntamiento, 9,8 millones de euros. Un hotel que ha sido complicado y compleja la operación de dar salida. De hecho, algunas ventas incluso que estaban casi cerradas, parece ser que se rechazaron en el último momento, así que ha sido complicado. Un peso que también libera al Ayuntamiento en un curso político bastante beneficioso. Millones además que se esperan para invertir en otras obras e infraestructuras de la ciudad también, con lo cual ya casi tiene adjudicado todo, esos millones están ya con sus partidas correspondientes y su objetivo final. Cuatro estrellas, 250 habitaciones, el Hotel Luna de Cádiz, es de un grupo que ya tiene en Granada varios edificios. Parece ser que en estos últimos meses, en este curso, tendrá Cádiz, son 250 más 200 y pico que también tendrá el del tiempo libre, ¿no? El de cuoteles, sí. Pues parece que 500 plazas que no son pocas, teniendo en cuenta que una de las deficiencias en cuanto a, por ejemplo, traer congresos o cualquier, o pedir una, solicitarla, ser sede de cruceros, por ejemplo, es la necesidad de plazas hoteleras. O sea que, bueno, parece que vamos en la buena dirección. Y está pendiente todavía el de la estación, que también, y no sé si me queda alguno más. Sí, nos queda uno. Bueno, Valcarce, hablando del complejo hotelero, no sabemos. De momento no tiene decidido el futuro. Pero, bueno, una parte sí que estaba, de todas formas, contemplada como uso hotelero, no tanto porque estaban las ciencias de la educación en la parte mayoritaria, pero es cierto que también había un anexo de complejo hotelero. Bueno, pues estas son las noticias actualidad, que no es poca. Y, bueno, hablaremos de conflictividad, hemos hablado con el taxi, pero al final también hablaremos de seguridad privada, otro de los conflictos, pero yo creo que por el mismo tema, ¿no?, como has comentado. Manifestación que se desarrolló aquí en Cádiz, igual que en otras ciudades de toda España, ante el Ayuntamiento de San Juan de Dios, el pasado viernes. Y tendremos aquí a uno de los representantes de los colectivos que está implicado al respecto, Manuel Moreno. Estará, tenemos previsto que esté, del colectivo Marea Negra. Y justamente por eso, porque ahora mismo están protestando por la paralización de la negociación del nuevo convenio. Y una de las cuestiones, lo que estábamos hablando antes, que los sueldos sean dignos y que se equipare a la inflación, a la subida de precios, ¿no? Obviamente. También la BID, que parece que se levantaron los sindicatos, los representantes, los trabajadores y trabajadoras, se levantaron de la mesa de cercla al no llegar a un acuerdo con la patronal. Más conflictos. Nosotros estaremos aquí intentando llegar a un acuerdo y que sean esas las buenas noticias que demos. Ahora vamos a publicidad y vamos a hablar de costas. Otra polémica también en una ciudad rodeada por Marcon Patricio Poyet, su jefe de demarcación aquí en Cádiz. Bueno, pues vamos a hablar de nuestras costas. Esas que nos salvan, por ejemplo, de esa transmisión del virus del mosquito del Nilo. Pero vamos a hablar con el jefe de demarcación de costas, Andalucía Atlántico, Patricio Poyet, que está con nosotros presencialmente. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Almudena. Encantado de estar aquí acompañando. Las costas son un patrimonio que tenemos natural, que eso que nos salvan, por ejemplo, de virus también tiene mucha más complejidad y de esa complejidad actúa y desde esa complejidad actúa la demarcación de costas, que salen en muchas noticias, pero en realidad no sabemos muy bien, no se especifica cuáles son las competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Bueno, las demarcaciones de costas, que son los servicios periféricos que tiene la Administración General del Estado, dependiente de la Dirección General de la Costa y el Mar, para la gestión de todo el dominio público marítimo terrestre que tiene el país. Es decir, hay una franja de terreno entre la tierra y el mar que es de titularidad estatal íntegramente, que está absolutamente protegido y sus usos regulados, y le compete a esta Dirección General y a nosotros los servicios periféricos protegerlo. Esa es la función principal. Luego, independientemente de eso, hay otras Administraciones con competencia. Y en el caso, por ejemplo, de Andalucía y Cataluña, parte de la gestión está transferida, solamente en esas dos comunidades autónomas. Pero digamos que, sucintamente, nosotros tenemos dos patas. Una que es la gestión y la protección del dominio público, es decir, autorizar y regular todo lo que ocurre en esa franja, que además sufre una importante intensidad de uso, lógicamente, y por otro lado, la ejecución de las obras necesarias para mantener esas costas para el uso público, etcétera. Hablando de esas obras, ha sido noticia. Hace poco, el alcalde de Cádiz ha feado, bueno, por la postura de costas sobre el castillo de San Sebastián, ¿cuál es la postura de costas? Sí, me gustaría aclarar el asunto. Evidentemente, el castillo, a día de hoy, es dominio público marítimo terrestre de competencias estatales, o indudable, es además un BIC, un bien de interés cultural. Y yo lo que quise decir en aquella declaración es que, si no es el ayuntamiento quien lidera lo que se quiere hacer en el castillo, difícilmente el resto de Administraciones, aunque tengamos plenas competencias, vamos a poder hacer nada. Es decir, nosotros costa aquello es titularidad nuestra, pero nosotros no somos quienes vamos a explotar aquello. Eso al final será la ciudad quien tenga que explotarlo. Y será el ayuntamiento. De hecho, se inició la desafectación para sacar el castillo del dominio público y entregárselo entero al ayuntamiento. Cosa que la Corporación Municipal al final no quiso, se retractó en eso. Pero desde luego, si el ayuntamiento no lidera, no es quien tiene las ideas de lo que quiere hacer allí, qué tipo de actividades, usos culturales, recreativos, nosotros no nos dedicamos a explotar instalaciones de ningún tipo. Nosotros conservamos, pero claro, para restaurar el castillo, antes tenemos que saber qué es lo que se quiere hacer allí. Y eso es el ayuntamiento que lo tiene que decir y liderar. ¿Hay otros ejemplos en la costa andaluza? Sí, sí. Hay bastantes casos en la andaluza y en la nacional de instalaciones de este tipo que al final son los ayuntamientos quienes están explotando, pero no puede ser de otra manera, bien en régimen de concesión o, como en este caso, que es la solución mejor que se buscó en su día, es sacarlo del dominio público. Con lo cual, todas las limitaciones que tiene el dominio público, que está muy regulado y tiene muchas prohibiciones, quedarían libres. Allí se podría hacer lo que se quisiera. Pero hay que culminar ese proceso de desafectación y el ayuntamiento coger el castillo. Que yo entiendo que el ayuntamiento no tiene fondos para poner el castillo al día, pero si no hace un proyecto, que esto se lo vengo yo diciendo al ayuntamiento, esto yo que dije el otro día, se lo ha dicho a Paco Cano y al alcalde muchas veces, si no lideráis vosotros, si vosotros no cogéis la bandera del castillo y decís queremos hacer esto y hacéis un proyecto, un concurso ideal, nosotros ¿qué hacemos detrás? Nos ponemos a reparar y mantener el castillo sin objeto, no tiene mucho sentido. Eso es lo que quise decir. ¿Ha habido un proyecto para el castillo? ¿Hubo un proyecto para el castillo en algún momento? Sí, ¿no? Hubo algo con objetos del 2012, de hecho se hicieron reparaciones y se restauraron cosas. Conciertos también. Claro, pero aquello se hizo con un objeto puntual que era para el 12, pero no un proyecto a futuro de explotación del castillo, que es lo que haría falta. A futuro se miran, por ejemplo, las murallas. Las murallas sí que se están realizando, no solo patrimonio, esas murallas de Cádiz también sirven para mucho más, para que no nos ahoguemos entre otras cosas, ¿no? Sí, en efecto las murallas no solo son un BIC, que lo son, sino además son lo que sostiene la ciudad de Cádiz. Fueron construidas a lo largo del siglo XVII-XVIII principalmente y bueno, y en efecto ya hicimos en el 2015, creo recordar, una diagnosis de cuál era el estado de las murallas. En función de eso se establecieron prioridades y se han estado llevando a cabo bastantes actuaciones, ¿no? Ahora mismo ya se ha licitado la reparación del tramo entrevaluarte de los mártires, capuchino y los mártires, la zona de Santa María del Mar y lo que queda del castillo Santa Catalina. Eso ya se han presentado las empresas, solo se han presentado dos, está el mercado un poquito loco, pero bueno. Y en breve se va a encomendar a la empresa pública Traxa la reparación de la zona de Mirandilla. Es decir, que seguimos y ya subimos a hacer el proyecto ya del resto de murallas, de lo que quedaría. Correcto, quedaría la fase dos, que era la que se consideró en su día de daños medios, de importancia media, y luego la fase tres, que sería un poco repasar las zonas que a día de hoy se encuentran relativamente bien y ya sería un poco más adelante. Son proyectos que supongo que tendrán que ser, no anualmente, pero sí, cada cierto tiempo se tienen que volver a revisar por lo que ha dicho. Las costas son explotación, pero además tienen un castigo constante que es el agua. Correcto, claro, es decir, no deja de ser la defensa de la ciudad ante los embates del mar. Ya de hecho, yo alguna vez lo he comentado, existió en su día una junta de murallas que se encargaba de la conservación de las murallas. Eso existió en su día, donde participaba el Ministerio de la Guerra de entonces, participaba la Iglesia, por supuesto, porque una vez se cayó un tramo de murallas a principios del siglo XX, que casi afectó a la catedral, hay fotografías de aquello. Es decir, las murallas desde que se construyeron, se están manteniendo. Y es verdad que ahora se ha producido una especie, digamos, de vacío, si es cierto que son de costas, pero no estaría de más que hubiera un órgano que se encargara de su mantenimiento, en el que participaría costas, por supuesto, pero no sería mala idea que existiera ese órgano, porque además las murallas no solo son una defensa, sino son un bien de interés cultural y son patrimonio paisajístico de la ciudad. Hablando del envite en las costas por el agua, costas se ocupa también del tema de regeneración de playas y demás. Ahora empiezan momentos temporales y demás que han preparado, que se está preparando, sobre todo prevenir que entendemos que con estos cambios que se están produciendo en la climatología, cada vez van a venir más fuertes esos temporales. Sí, correcto. Bueno, en 2018 ya hubo un temporal bastante importante, que el gobierno invirtió 20 millones de euros en la restauración de las playas de la provincia de Cádiz. Ahí se aportaron a las playas casi 3 millones de metros cúbicos de arena, fue una regeneración importantísima y ahora mismo las playas todavía subsisten mayoritariamente con ese aporte que se hizo. Ahora mismo las playas, digamos que están relativamente bien, con sus problemas puntuales de siempre, porque siempre hay playas que tienen sus problemas puntuales y eso actuamos anualmente. En principio no se prevé una actuación de regeneración, otra cosa es que si ocurre un temporal y se produce un daño importante en las playas, en ese caso habría que actuar mediante obras de emergencia, que es lo que se ha venido haciendo estos años. Actuar conforme se producen los daños, no podemos preverlos, entonces cuando se produzcan se analizarían y si es necesario se actuarían. Pero hay una prevención, entiendo que hay un protocolo ante estos temporales, ¿no? Sí, si ocurren, es el protocolo habitual, ¿no? Se declara obra de emergencia por el Consejo de Ministros y automáticamente se habilitan los créditos necesarios, previa valoración de ellos, ¿no? Se finalizó el informe diagnóstico sobre el efecto del cambio climático, hablando de cambio climático en la costa, ¿a qué conclusiones se han llegado? Porque es cierto que en la ciudad de Cádiz la ciudadanía, las personas, cada vez que hemos visto en el puerto de Santa María, ese pequeño tsunami, pero bueno, preocupa y muy mucho el cambio climático a la ciudadanía por esa cercanía al mar, que nos encanta en verano, pero quizás nos preocupe más en invierno. Sí, correcto. Bueno, la estrategia en sí no ha elaborado un listado de actuaciones que sea necesario llevar a cabo. Lo que sí establece cuáles son las soluciones que han de darse en el futuro en cada tramo de costa en función de los daños y los bienes a proteger, ¿no? Entonces, al final establece, pues en una zona, pues si la solución es la retirada progresiva, pues es la retirada progresiva. En otros casos serán soluciones duras de proteger. Entonces, lo que establece es que todas las obras que se lleven a cabo deben tener sintonía con esa estrategia. Pero no se elabora un listado de actuaciones a llevar a cabo. Eso tendremos que ir conforme avance todo este proceso, un proceso de décadas o siglos, ir adoptando las decisiones conforme a esa estrategia. No hay escenarios, no sé si se… escenarios muy pesimistas. Entiendo que sí se han puesto en esos escenarios muy pesimistas. ¿Cuál sería esa estrategia? Sí, el escenario que se ha utilizado para elaborar la estrategia ha sido el más pesimista de la IPPC, ¿no? Del órgano que analiza los asuntos del cambio climático, ¿no? Entonces, todas esas actuaciones, esa estrategia establece eso, lo que decía, ¿no? Qué actuaciones, qué tipo de actuaciones se deben de llevar a cabo en esa zona y con el objeto de que la estrategia se dé cumplimiento a la estrategia, ¿no? A lo que se ha desarrollado. ¿Cuál es ese escenario más pesimista? Bueno, el escenario más pesimista es subida del nivel del mar de unos 80 centímetros, cambios en los regímenes de temporales e intensidad de los temporales que no están cuantificados, pero ya las series históricas nos dicen que los temporales están variando en intensidad, frecuencia y dirección también, pero claro, pero no hay una prognosis futura de cuál va a ser ese cambio de régimen. Tenemos una visión muy corta todavía de la serie histórica de cambios, pero sí sabemos que hay una tendencia al cambio. Esa tendencia al cambio entiendo que no solo costa, no solo el Gobierno tiene que estar preparado, sobre todo en ciudades del litoral. El consenso y el acuerdo y sentarse en una mesa sería muy recomendable entre administraciones, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las competencias que tienen la Junta de Andalucía y también los ayuntamientos. Claro, claro, por supuesto. Esto pasa por todas las administraciones con competencias. Las competencias urbanísticas las tienen ayuntamientos y comunidades autónomas, porque al fin y al cabo el dominio público, que es lo que es puramente competencia nuestra, es una franja muy estrecha. Se limitan las playas, las dunas, la zona de carrera de marea, las marismas y poco más, pero a subida del nivel del mar va a ir más allá del dominio público, con lo cual, sobre todo, las competencias urbanísticas tienen mucho que hacer aquí en este sentido, ¿no? Desde luego, los nuevos desarrollos, ya no hablemos de lo que existe ya, pero los nuevos desarrollos, desde luego, deberían tener en cuenta esa situación de cambio climático para desarrollarlo, ¿no? Claro. Hablando de esa franja que tienen ustedes, esa competencia, son los chiringuitos, ¿no? Otro de los temas polémicos de los que hablábamos, ¿no? Costa siempre sale en las noticias, los chiringuitos con la nueva normativa. Usted ya especificó que los chiringuitos no se tienen que quitar, que eso es el ayuntamiento, ¿quién decide y cómo decide esa solución? Sí, en efecto, por aclarar aquello que se dijo, en efecto, en ese sentido no ha habido ningún cambio normativo, con la modificación reciente del reglamento, eso no ha cambiado, ¿no? Cuando se habla de instalaciones que sean desmontables, se refiere a que por su naturaleza física se puedan desmontar, es decir, lo que se pretende es evitar que se construya con hormigón en la playa, al fin y al cabo, ¿no? Pero a correlación de esto sí me gustaría aclarar una cosa, ¿no?, que en efecto está generando también mucha polémica, y es el hecho de que los chiringuitos son una excepción en la ley, es decir, la ley prohíbe todo tipo de ocupaciones en las playas, prohíbe, y en casos excepcionales permite, por ejemplo, para atender a los usuarios de la playa en época estival, permite que se instalen chiringuitos, como de manera excepcional. Dice la ley también que preferentemente fuera de la playa. Si no hay sitios fuera de la playa, se podrán poner dentro con la mínima superficie, adheridos a la zona superior de la playa y lo más separados posible. La tendencia en todos estos años ha sido a convertir las playas en sitios donde ubica restaurante, y eso es contrario al espíritu de la ley. Es decir, nosotros estamos informando desfavorablemente muchísimos chiringuitos. Siempre que se van a poner fuera, tienen que estar fuera de la playa, la playa es para los usuarios de la playa, y no hay por qué irse a 300 metros siempre, para que justificar que quieres ocupar 300 metros, ¿no? Y desde luego lo que no se pueden convertir los chiringuitos, que el espíritu de la ley es que se monten en temporada para atender a los usuarios de la playa, se conviertan en restaurantes permanentes que podrían estar fuera perfectamente. Es algo que a la ciudadanía, pues es verdad que queremos esos restaurantes, esos chiringuitos que nos atiendan en verano, pero también nos preocupa, por otra parte, el medioambiente, el uso de nuestras playas. Es un poco complejo esta situación, ¿no? Sí, es complicado. De hecho, podemos recordar a los temporales de 2018, como los chiringuitos de Cadio, del Puerto de Santa María, salieron todos navegando con los temporales, ¿no? Claro, los chiringuitos, salvo casos muy justificados, deben de desmontarse en invierno. Ese es el espíritu de la norma. Yo entiendo luego, desde el punto de vista turístico, económico, que las tendencias sean las contrarias. Yo eso no entiendo, ¿no? Pero a mí me toca estar en este lado de la mesa, ¿no? Y lo que dice la ley es claro, ¿no? Son cosas excepcionales. No se pueden convertir en normas. Chiringuitos cada 150 metros, de 300 metros cuadrados, a lo largo de kilómetros de costa. No es la idea esa, ¿no? No solo estamos hablando de chiringuitos en zonas urbanas, estamos hablando también de chiringuitos, de espacios de equipamiento en zonas de nuestro litoral, que son un poco más salvajes, ¿no? Un poco la zona de Tarifa, Bolonia incluso. Supongo que ahí Costas también pretende que se siga manteniendo esa protección medioambiental. Sí, correcto. De hecho, la modificación del reglamento, una cosa que contempló fue separar lo que son playas urbanas de playas naturales. Y es mucho más estricta para los tramos de playas naturales, como en los casos que estamos hablando de Bolonia, Tarifa, los lances. Las ocupaciones deben de ser mucho menores, mucho más separadas y debe justificarse muchísimo más. Y desde luego, solamente en temporada. Ahí sí que solo pueden estar en temporada. En ningún caso permanecer todo el año. Supongo que eso nos trae facilidades a Costas, sobre todo por lo que estamos hablando, ¿no? Intentar el desarrollo del turismo, pero en el mismo caso que sea un turismo sostenible. Claro, a nosotros nos toca ser un poquito los malos de la película, ¿no? Porque además como la gestión de las concesiones de los títulos de ocupación, en el caso de Andalucía y Cataluña, están transferidos a la comunidad autónoma, quien tramita es la comunidad autónoma. Nosotros informamos con informes vinculantes, ¿no? Pero solemos ir siempre en contra de lo que propone la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que genera bastantes conflictos, ¿no? Porque, bueno, ahora mismo las líneas del Ministerio son proteccionistas a vida cuenta de la situación que se espera con el cambio climático y además el objeto al final es proteger la costa, que es un bien para todos, no es protegerlo para nada, es un bien para todos. Y todo lo que sea ocupar la playa, al final, es limitar los usos públicos generales. Siempre que se puedan poner las ocupaciones fuera, tienen que estar fuera, no hay por qué ocupar la playa por sistema. Lo que pasa es que, claro, es muy barato ocupar la playa. Bueno, y también es mucho más cómodo para la ciudadanía y el visitante estar en la misma playa. Nos gusta un poquito más. Sí, como usuario, para el que es usuario de la playa, para eso se contempla los chiringuitos. Claro, el problema es cuando ya se convierte en un restaurante que viene la gente de fuera y en vez de ponerse fuera de la playa, se monta dentro de la playa. Bueno, pues si se puede montar fuera, debe montarse fuera. Al menos hay que dar unos pasitos más, pero... Es complejo. Complejo también esa ocupación que existe. En Cádiz poco queda, pero de esas edificaciones, que por ejemplo pasó con el hotel Playa Victoria, si no me equivoco mal, que tuvo que ser uso, que estaba en primera línea y tuvo que retranquearse. En Cádiz todavía sucede y hay que poner soluciones, entiendo, en un medio-largo plazo. Bueno, en Cádiz es una ciudad que ya estaba consolidada cuando se promulga la ley de costas del 88, que es el gran cambio normativo que se produce en las costas, aunque hay leyes de costas anteriores, en el año 69, pero la primera ley proteccionista del dominio público de las costas es la del año 88. Las ocupaciones que ya existen del dominio público o de la servidumbre de protección, que es una franja en zonas urbanas de 20 metros, digamos, gran parte de los pisos de Cádiz están en servidumbre de protección. Pero bueno, ahí la ley contempló que lo que estuviera ya está, lo que sí limita a los nuevos usos futuros en esa zona. Entonces, esa franja de servidumbre de protección, aunque es de titularidad privada, pero tiene una limitación que no se pueden hacer construcciones, por supuesto, residenciales de ningún tipo o construcciones que por su naturaleza no pueden estar más allá, con ideas de hacer una transición entre lo que es la playa y la zona urbana, que no sea un escalón y nos encontramos bloques de piso en primera línea de playa, que bueno, en España y en Cádiz ya las tenemos, pero bueno, son anteriores, se respetan y nada más. ¿No sucedería nada con el Instituto Caleta, por ejemplo, que está en esa zona? No, 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 en ese caso lo que sí es cierto es que en servidumbre de protección lo que se derribe ya no se puede reconstruir, ¿no? Pero todo lo que existe está absolutamente legal, claro. ¿Qué tipo de afecciones medioambientales existen de especial protección, especies singulares en nuestra costa? ¿Cómo conviven en el desarrollo de actividades económicas con, por ejemplo, pesca, la industria, que son sectores importantes y además que quieren desarrollarse aún más en nuestras costas? Sí, bueno, pues aquí en Cádiz quizá la idiosincrasia que tiene la provincia es su grandes área de marismas, ¿no? Tenemos las marismas de la Bahía de Cádiz, de Santipetria, las marismas del río Barbate y otras marismas menores como la del Palmone. Existe una gran presión antrópica sobre esas marismas, sobre todo sobre la Bahía de Cádiz, ¿no? Donde históricamente se han utilizado como salinas y acuicultura. Entonces, como son usos ancestrales, digamos, del siglo XIX o anteriores, son usos totalmente permitidos por la ley de costa, ¿no? Pero es cierto que de unos años hasta hasta hacia ahora hay una tendencia por parte de los titulares de esos terrenos, son titularidad estatal, pero los derechos que tenían los propietarios anteriores permanecen, derechos de explotación. Pues se está teniendo ahora a redirigirlo al sector turístico, gastronómico y ahí sí se están generando algunos conflictos, ¿no? Entendemos que tiene que haber un desarrollo económico complementario a la explotación salinera o acuícola, pero claro, también se teme un poco que se conviertan las marismas en terrenos libres que ahí se empiece a poner restauración y a construir sin tornizón, ¿no? Entonces, bueno, las marismas hay que protegerlas como están. Aunque se ha hablado siempre que el parque natural de la bahía, por ejemplo, no tiene sentido si no es la acción del hombre, porque también ayuda a esa consolidación de los esteros, del parque natural. Claro, sí, de hecho los esteros son totalmente artificiales, ¿no? Las marismas originales las podemos ver, quedan en algunas zonas, en la zona de Aletas o en la zona de San Fernando de la zona de la casería, precisamente, ahí sí hay marismas naturales sin antropizar. Históricamente se labraron las marismas para construir salinas, ¿no? Y hoy día, pues, evidentemente son un bien natural, desde luego, pero también cultural, es decir, que son bienes que hay que proteger, en cierta medida, de nuevos usos, ¿no? Otro de los proyectos en la bahía era el parque eólico marino. Voces creían en la instalación de este parque eólico, que, bueno, lleva a esa línea que también el gobierno central está impulsando, que es el desarrollo de energías renovables y, sobre todo, en ciudades, bueno, pues, que pueden aprovechar sol, viento y mareas, ¿no?, para ayudar a no depender tanto, por ejemplo, situaciones como esta, ¿no?, del gas y demás, gas extranjero, además. ¿Qué tiene que decir Costas ante este proyecto? Sí, bueno, es cierto que hay una tendencia ahora a aumentar el uso de energía eólica ubicada en el mar y, por eso, el Ministerio ha elaborado recientemente, bueno, se va a aprobar próximamente, junto con su evaluación ambiental, el plan de ordenación del espacio marítimo. Es decir, los usos en el mar, ya no hablo de las costas, pero hablamos del mar, siempre las competencias han estado muy dispersas, ¿no?, entre los distintos sectores, el pesquero, el medioambiental. Entonces, se ha decidido hacer un plan que ordene todos esos usos. No los regule, porque la regulación es sectorial, pero sí los ordene. Y se han pintado mapas, literalmente mapas, de los usos que son compatibles y los que no. Entre ellos está la energía eólica, que, en efecto, está siendo potenciada. Pero en el caso de la Bahía de Cádiz, ha sido el Ministerio de Defensa quien se ha opuesto frontalmente a que se instalen instalaciones eólicas marinas en el Golfo de Cádiz, por considerarlo estratégica para la defensa y podrían suponer obstáculos, bueno, pues al desarrollo de la actividad de la defensa nacional, ¿no?, que, como sabemos, la legislación española prima sobre el resto de legislaciones, ¿no? Todas las leyes españolas dicen, todo esto salvo la defensa, salvo la defensa nacional. Sí, incluso la Constitución en algún punto sí que lo prima. También es cierto que tenemos la base derrota, que tampoco ayudará a que defensa se quede al margen, obviamente. Claro, por eso defensa, claro, teniendo la base derrota, las instalaciones que tiene San Fernando, el Estrecho de Gibraltar, que es un punto crucial en la defensa nacional, pues, bueno, al final, en esos mapas que se han pintado se ha excluido el Golfo de Cádiz para la instalación de energía eólica. Así, en el resto de la costa nacional se han pintado grandes manchas reservadas, precisamente, al uso eólico marino. Entonces, ¿en Cádiz no podríamos contar con ese parque eólico en todo el litoral? En todo el Golfo de Cádiz, en todo el Golfo de Cádiz. En el Golfo de Cádiz. Correcto. Bueno, el plan no está aprobado, quizás, bueno, vamos, ha sido salida de información pública y es conocido, ¿no? Se espera que se apruebe desde el punto de vista ambiental a lo largo de esto que queda de año y que salga el Real Decreto, pues, si no a finales de este año, a principios del que viene. Y hasta ahora contempla que en el Golfo de Cádiz no se puede hacer uso de energía eólica marina. La instalación de molinos, de viento en el mar. Bueno, es algo curioso y que sorprende, sobre todo, ¿no?, a la ciudadanía que piensa que, bueno, Cádiz se podría autoabastecer de energía en cuanto, por ejemplo, eso, el sol, el viento, por supuesto, y las mareas. Bueno, pues, hay que tachar uno en este caso y que nos siga volviendo locos el Levante y el Poniente, pero no nos dé, ¿no? Nos queda el Estrecho, la zona de Levante del Estrecho, ahí sí hay varias zonas donde sí se permitiría, ¿no?, en este caso, ¿no? Bueno, mientras llegue aquí esa solución, esa energía ayuda. Sí, bueno, a la energía global, como hemos podido comprobar, por suerte, por desgracia, la energía global, ¿no? Pues, muchas gracias, Patricio Poyet, creo que se han despejado muchas dudas, creo, a lo mejor se nos han quedado algunas en el tintero, pero creo que hemos repasado bastante bien todas las competencias y polémicas abiertas en cuanto a la demarcación de costas, así que muchísimas gracias por despejar esas dudas en persona y, bueno, mucho ánimo para lo que queda, sobre todo con ese otoño e invierno lleno de pequeños o grandes temporales. Estupendo, muchísimas gracias, Almudena, y es un placer acompañaros. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues, ya lo sabes, no vamos a tener energía eólica en el Golfo, quizás sí en el Estrecho y, bueno, bastantes polémicas que se han reducido, sobre todo se han aclarado, gracias al jefe de demarcación de costas, de Andalucía Atlántico, sobre todo porque hay leyes y normativas que todos lo establecen, nos tienen que regular para el bien de la ciudadanía, ¿no? Entonces, nosotros ya, ahora vienen unos minutos de publicidad y vamos a pasar a la conflictividad sindical, esa que está marcando un poco el otoño e invierno, un otoño e invierno convulso, lleno de incertidumbre, pero bueno, también los trabajadores y trabajadoras tienen que velar por su seguridad y, sobre todo, por su estabilidad. Hablaremos con la seguridad privada, nuestro compañero Natanael Bello. Volvemos tras este descanso en ángulo abierto y lo vamos a hacer entrando en un conflicto laboral, la negociación de un convenio estancado y una manifestación que se produjo el pasado viernes ante las puertas del Ayuntamiento gaditano en la Plaza de San Juan de Dios, también junto a otras localidades en el resto de España. Y es que los trabajadores de la seguridad privada se movilizaron, pues, en las ocho provincias también de Andalucía para exigir mejoras laborales. El sector de seguridad privada, pues, convocó la movilización y en todas las provincias para denunciar las condiciones laborales de este colectivo y reclamar un cambio radical de los planteamientos de las patronales en la negociación del convenio colectivo. La protesta se realizó también en el resto de provincias de España y, según los sindicatos, las patronales a Proser y a Secops han bloqueado cualquier incremento salarial razonable y han rechazado cualquier avance en la mejora de las condiciones laborales del colectivo. Cuando existen tres conceptos irrenunciables, un convenio, en primer lugar, plurianual, un incremento salarial y que se incluyan las cláusulas para que no se pierda poder adquisitivo como ha ocurrido en estos últimos años. Por estos motivos, también decían y continuaban diciendo los sindicatos, han decidido adoptar estas medidas necesarias para reconducir esta situación y que los trabajadores del sector recuperen, de una vez por todas, dicen, el salario y las condiciones laborales dignas que se merecen. Desde los sindicatos lamentan que las patronales presenten propuestas en las que, de nuevo, son los trabajadores los que asumen, mediante la pérdida de derechos y nulos incrementos salariales, la situación global del país y las consecuencias de un modelo de seguridad que debe de ser modificado mediante la Ley de Seguridad Privada y su reglamento. El sector de la seguridad privada se ha visto precarizado, según los sindicatos, significativamente en los últimos años. Las empresas, los clientes públicos y privados han instaurado el sector en un modelo basado en subastas, adjudicando los servicios a la empresa que presente la oferta económicamente más baja, sin tener en cuenta la calidad y, sobre todo, los derechos laborales y económicos de los trabajadores. También se sostiene que el argumento de la patronal de que cualquier incremento salarial provoca la imposibilidad de trasladar los costes a los clientes, pero, por ende, y en contrario, los trabajadores sí pueden asumir las consecuencias de un negocio entre empresa y clientes para, al final de año, obtener económicamente los mejores resultados. Se trata de excusas, según dicen, para no acometer las mejoras necesarias de las condiciones económicas y también las laborales que merece este colectivo, hay que decir que emplea a más de 100.000 profesionales en toda España. Pudimos escuchar a algunos de los representantes sindicales y de asociaciones en esa manifestación que se desarrolló el pasado viernes, como decimos, en el ayuntamiento, a las puertas del ayuntamiento gaditano en la plaza de San Juan de Dios. En primer lugar, escuchamos a Álvaro Montaño, responsable de Seguridad Privada de Comisiones Obreras, que explicaba los motivos del por qué están intentando luchar por un convenio digno. En este momento se está negociando el convenio de seguridad privada. Estamos, como dice, como ve la pancarta, estamos intentando luchar por un convenio digno y nos encontramos a una patronal férrea, a una patronal que no quiere en ningún momento subir el convenio, ni quiere en ningún momento estar estática. No quiere subir ni salario, ni modificar las cláusulas del convenio, absolutamente nada. También estuvo presente en esa concentración Antonio Montesinos, que es responsable de seguridad de SPV, del Sindicato de Profesionales de la Vigilancia. Se ha bloqueado la negociación del convenio sectorial, afecta a 85.000 trabajadores a nivel nacional, en la provincia de Cádiz somos más de 2.000 y llevamos acumulado, después de la rescisión desde 2008 para acá, una pérdida de más del 30% de la masa salarial y la patronal que tenemos, que es un poquito ávara y casi cicatera, pues nos propone su vida vergonzosa, donde el IPC, como todos sabemos, ya raya casi el 10% y nos ofrecen una serie de recortes que vergüenza le tenían que dar, ofrecerle eso a un sector que tiene un salario que ligeramente supera el salario mínimo interprofesional después de tener una responsabilidad, una peligrosidad y una jornada tercermundista. También estaba presente en esa concentración, estaban presentes desde el colectivo Marea Negra, la asociación, y bueno, lo veíamos en imágenes un poquito asomado, pero no vamos a escuchar sus declaraciones de aquel viernes, justamente porque tenemos aquí al coordinador de Marea Negra en Cádiz, Manuel Moreno, a quien damos las gracias por estar con nosotros. A ustedes, por la oportunidad. Bueno, conflicto que se abre dentro de, bueno, y que ya lleva latente desde hace bastantes meses, pero dentro de un sector donde reivindicáis una mejora salarial, pero que justamente no es porque estéis bien y queráis mejorar, es que los salarios en el sector son bastante cortos. Sí, sí, muy precarios, llegamos a los mil euros. Los sindicatos llevamos desde lo que es la pandemia, se han hecho convenios de un año de duración. En esos convenios, lo que los sindicatos firmantes del convenio, que son comisiones UGT y uso, pues lo que se nos ha conseguido es un 1%. Eso es ridículo, ¿vale?, para como va subiendo el nivel de vida. Este año, que estamos en plenas negociaciones, aunque como bien han dicho los compañeros, pues ahora mismo está roto la mesa de negociación. Esperamos, de momento se va a conseguir que devuelva o queremos conseguir que el convenio sea por lo menos de cuatro años, ¿vale?, y que tengamos una subida importante, en torno al 16%. La patronal, en sus primeras reuniones que tuvo con los sindicatos, pues ellos estaban en las mismas. Querían un convenio a tres años, subirnos un 1%, lo mismo que estos años anteriores en pandemia, y aparte, bueno, pues ponían dos puntos sobre la mesa muy importantes y que serían, vamos, ya sería destruir lo que es el sector, que es el tema de la antigüedad, quitarla o congelarla, o sea, no podríamos, o bien que nos la quitarían o no seguiríamos generando antigüedad, cosa que ya de por sí el suerdo es malo, pues si nos congelan los quinquenios que venimos cobrando, pues ya sería desastrozo. Y luego lo que es la subrogación, que es cuando una empresa cesa en un servicio y entra otra está obligada a acogernos. Esto es otro de los puntos que quieren quitar y eso es inadmisible, eso no lo podemos tolerar. Hay cuestiones importantes y lo hemos visto recientemente aquí en Cádiz con los propios trabajadores de las empresas, bueno, de los edificios municipales y se reivindicaba justamente algo que también habláis vosotros en esta firma del convenio, son esos concursos públicos a la baja. Y vamos a explicarle, es muy sencillo, en el caso de, bueno, de las empresas privadas, son contratos privados, pero en el caso de las administraciones públicas se lanza un concurso público para que cualquier empresa que quiera participar de ese servicio, pues pueda presentar su proyecto. Claro, una cuestión que sea colateral al intento de control de las mordidas de, bueno, de la, bueno, por parte a lo mejor de personas que no y de políticos que se llevaban su parte, ¿no? Todo lo que ha añadido a la corrupción de las últimas décadas en España, una medida que pretendía controlar la corrupción, está provocando otro problema y es que premiar una empresa a la baja, por lo que nos contáis, a lo mejor quien sale perdiendo porque el servicio se tiene que garantizar, son los trabajadores. Finalmente, finalmente en esos concursos el que pierde es el trabajador, ¿vale? Las administraciones sacan a licitación en un concurso, por ejemplo, este del Ayuntamiento de Cádiz, que como todos sabemos, los que estamos aquí en el gremio, en el sector, lo que ha ocurrido con la anterior empresa que era Mersan, ahí estaban los compañeros que se han llevado meses sin cobrar, y el Ayuntamiento saca unas licitaciones con un precio, claro, ahí se pueden presentar las empresas. Finalmente se presentan dos, tres, cuatro empresas, las que ellos, las empresas que quieran presentarse, claro está, y el Ayuntamiento no premia lo que ofrece la empresa, el nombre de la empresa, el que son empresas que tienen ya un cierto peso en el sector, no miran eso. Esas empresas, las que tienen cierto peso, te van a dar un mejor resultado. ¿Es más caro su servicio? Sí, es más caro, pero no va a tener los problemas que están teniendo estas empresas que finalmente son las que las administraciones públicas cogen, que son las que tienen, las que dan el precio más bajo. Entonces, finalmente repercute en el trabajador, no pueden asumir los costes del servicio, sabemos cómo pagan las administraciones, que no es terminar un mes y al siguiente mes están cobrando, sino ahí a lo mejor pagan a seis meses, ¿vale? Y entonces una empresa pequeña no puede asumir esos gastos de estar pagando sueldos y seguros sociales de trabajadores. Finalmente todo repercute en el más débil, que es el trabajador. Y ese tipo de servicio, por muy barato que salgan, el servicio cuesta lo que cuesta, las horas cuesta lo que cuesta, que en el caso de vigilantes está bastante baja, es muy baja. Las empresas, por ejemplo, las empresas grandes como pueden ser ProSegur, Segurita, esta gente pues pueden ir a unos 20 euros hora, más IVA. Y ahora cogemos una empresa pequeña que intenta abrirse paso y querer coger esto y a lo mejor cobra 15 euros, 16 euros, más IVA. No da para pagar. Y finalmente el trabajador es el que asume esas consecuencias, que lo hemos visto ahora aquí en el Ayuntamiento de Cádiz con estos compañeros de la empresa Mersan que hoy en día están en otra y veremos a ver cómo les va, porque tampoco es una empresa... Una cuestión que es colateral, como decíamos antes, que pueden hacer de una buena voluntad e intentar controlar la corrupción, pero que termina por otras razones haciendo daño a un colectivo concreto. ¿Es decisión solo del Ayuntamiento? Es decir, el hecho de elegir una u otra empresa, no solo ir a la más barata sin tener en cuenta que no pueda garantizar el servicio. Hombre, el Ayuntamiento va a la más barata pensando que la empresa habrá hecho sus cálculos con el precio que ponen. Pero finalmente las empresas, como empresas que son, se mueven por sus intereses. Y finalmente, como hemos dicho, el que paga el pato al final es el trabajador. Importante lo que estáis y lo que exigís dentro de esta negociación del convenio es incremento salarial, que vaya acorde con el IPC, con la inflación, con el aumento del coste de la vida. Ahora mismo tenemos el IPC a un 10,8%. Los sindicatos, o sea, pedíamos un 16%. La patronal, después de estas últimas movilizaciones, justamente la movilización fue el día 23, el día 21, se reunieron y ya del 1% en el primer acta que se sacó de las reuniones, suben a un 3. Aún así seguimos perdiendo mucho poder adquisitivo. Si está al 10. Si está al 10, pues imagínese. Ellos dicen, bueno, podemos dar un 11% en 4 años, pero seguimos perdiendo porque el IPC va a seguir subiendo en los próximos años. Nunca vamos a estar a lo que es el IPC. Solamente hay que retrotraerse, por ejemplo, hasta el año 2013. Una hora nocturna de un vigilante de seguridad en el año 2013, y esto no me alimento yo, esto está en el BOE, estaba a 1,10 euros la hora. Nueve años después, o casi 10 años después, estamos a 1,07. Y el coste de la vida no ha bajado, ha subido. Al igual que eso, los trienios, el sueldo, el sueldo estaba en 906 euros, ahora lo tenemos a 992, que ha subido en 10 años, 86 euros. Sale a qué, 8 euros al año. No sé si la ley de seguridad privada os da la cobertura o se está cumpliendo, ¿cómo lo veis? Hombre, la ley de seguridad privada es otra cosa que habría que tratar, porque la gente ve al ciudadano, a lo mejor, por ejemplo, como hemos puesto el ejemplo de los ayuntamientos, van a un servicio donde venga una persona, un vigilante, en una dependencia municipal, ese vigilante estará cobrando una peligrosidad de 20 euros al mes. Ellos ven ahí, aquí no pasa nada, esto es un sitio muy tranquilo. Hay sitios más o menos peligrosos, pero en todos lados puede ocurrir algo. Un vigilante del metro de Madrid se la juega por 20 euros y ahí hay puñaladas a vigilantes casi a diario y agresiones a vigilantes a diario. No podemos estar en un gremio que los primeros que vamos a tratar con los delincuentes somos nosotros y tenemos un plus de peligrosidad de 20 euros. Es que es ridículo, ¿quién se juega la vida por 20 euros al mes? De peligrosidad. No puede ser. La postura de la patronal, Manuel, estáis ahora mismo con las negociaciones paralizadas, congeladas. ¿Qué plantea la patronal? ¿Cuáles son las líneas que no estáis dispuestos a aceptar en ese convenio, en esa negociación? Vamos a ver, para empezar desde aquí de la asociación no podemos optar a llegar a firmar lo que es un convenio. Hemos ido a apoyar a los sindicatos porque finalmente son ellos los que firman el convenio y necesitamos darle nuestro apoyo para que ellos tengan una mayor fuerza a la hora de poder negociar con la patronal. Pero evidentemente no lo están haciendo bien. Si de 2013 ahora tenemos lo que os he expuesto, no están haciendo mucho por la labor. La patronal, bueno, pues ellos ya han subido un poco debido a las movilizaciones. Del uno han pasado a un tres. Volvemos a decir, esto es ridículo. Y, hombre, esperamos que aflojen un poco, que vean que los vigilantes estamos unidos. Esto ha sido una primera toma de contacto. Veremos ahora el día 30 y otra se reúne de nuevo la mesa negociadora. Y veremos a ver qué es lo que propone ahora la patronal cuando han visto estas movilizaciones. Que no se siguen de acuerdo, iremos a más. Hay que reincidir porque estáis en plena negociaciones y os volvéis a sentar de nuevo. Pero, ¿cuál sería la propuesta que sí se aceptaría por parte del sindicato y por parte del colectivo para desbloquear las negociaciones? Porque si no… Hombre, que vayamos a que se nos dé lo que es el IPC real más un punto, si fuese posible, es lo que pretendemos. No podemos ya perder más poder adquisitivo. Esto hay que cortarlo ya de raíz. Tenemos que salir a la calle y reivindicarlo y luchar y mostrarle nuestro apoyo, estemos o no estemos totalmente de acuerdo con los tres sindicatos firmantes. Pero no nos queda otra. Tenemos que darle nuestro apoyo para que tengan fuerza a la hora de negociar. Y un convenio que sea plurianual es otro de los adquisitos para no tener que estar año a año negociando. Claro, año a año no se puede estar negociando. Ha habido un año incluso que hemos tenido… En el mismo año ha sido un convenio de seis meses. Y los seis meses finales, otro convenio. Esto no es viable. Necesitamos tener una estabilidad, saber qué se va a cobrar. No año por año una incertidumbre si se nos subirá, no se nos subirá, que menos que cuatro años. Lo hemos tenido durante muchos años y hemos estado a cuatro años. Pues eso es lo que le pedimos también a la patronal. ¿Qué se puede hacer por la patronal? Lo estamos hablando, lo estáis reivindicando. Pero también una de las cuestiones que planteábamos al principio, a la hora de contextualizar el tema, era ese beneficio mutuo entre empresas y clientes. A veces privados, a veces públicos también, que si hemos estado hablando de qué tiene que hacer la patronal o qué exigís que tiene que hacer la patronal, ¿qué pensáis que tienen que hacer y qué exigen también los clientes, tanto públicos como privados? Hombre, nosotros le exigimos a la patronal eso, las subidas salariales. Evidentemente esto va a repercutir en el cliente. El cliente tendrá que afrontar una mayor subida de los costes de horas. Pero es que no queda otra. Si no es eso, pues el cliente deberá de renunciar a lo que es el servicio de seguridad, con lo que ello conlleva, que sería la pérdida de un puesto de trabajo. Pero es que no podemos vender ya más barato nuestro trabajo. El cliente si quiere una seguridad debe de saber lo que eso cuesta, porque hay una persona ahí que se la va a jugar por defender su negocio. Y en la vida de las personas esto no se regala. Nunca se va a pagar una vida con lo que cobramos, pero por lo menos que tengamos un sueno digno que ayuda a nuestra familia a poder pasar los meses. Y eso es un coste. ¿Cambia la situación dependiendo de la provincia? Dependiendo, no sé si lo mismo en la Comunidad de Madrid, aquí en Cádiz, en la provincia de Cádiz. ¿Hay diferenciación? El convenio es a nivel nacional. Pero sí que es verdad que en estos últimos años hay un aumento de, por ejemplo, Madrid, Barcelona, País Vasco, demandan gran cantidad de vigilantes. De hecho, de aquí de Andalucía se van muchísimos vigilantes fuera. Incluso pagan por encima del convenio unos pluses que si lo pueden pagar las empresas por algo será, porque un vigilante de aquí, que supuestamente se va a Barcelona a trabajar y debe cobrar lo mismo que el vigilante de aquí de Cádiz, allí le ponen piso, le dan pluses de 400 o 600 euros para que se queden allí firmando un contrato de dos años. ¿Y por qué allí se puede pagar esos pluses que aquí no? Porque eso sale del mismo sitio, eso sale del cliente. Entonces tiene unos margen de beneficio la empresa para poder darnos eso que le pedimos. Porque ellos no regalarán duros a pesetas, seguro. ¿Cuál sería el límite? Porque también reivindicáis recuperar las condiciones laborales dignas. ¿Cuál sería esa situación digna? Hombre, conciliación de vida familiar. Ahora tenemos las horas que hay que hacer mensualmente, son 162 horas, por echar algunas horas menos, por el mismo precio, que encima se nos reduzca lo que es el convenio, el convenio, perdón, el sueldo. Todo lo que sean temas sociales, queremos más pluses de toxicidad, de idioma, que también se está exigiendo ahora mucho el idioma y no lo pagan cuando una persona se ha gastado su dinero para formarse. En fin, hay una serie de condiciones que hay que tratarla, que los están exponiendo los sindicatos. ¿Y qué responsabilidad tiene ya eso, ya no como clientes, sino ya como garantes las administraciones públicas? Hombre, ellos son los primeros que luchan por que haya una conciliación de vida familiar, pues eso en sus licitaciones lo deberían de poner como una exigencia. Los planes de igualdad que tengan las empresas para que puedan trabajar tanto hombres como mujeres con la misma igualdad. Que bien el sueldo es el mismo, pero a la hora de escoger un vigilante siempre se escoge más un hombre. Pensando en la fuerza, pensando en que, no sé, las mujeres tienen mucha cabida y se necesita mucho en este sector. Incluso, a lo mejor, y entrando en los tipismos, servicios nocturnos que a lo mejor no se le dan a mujeres por... Claro, por ser mujeres. Es decir, por ser una discriminación por discriminar a la trabajadora. Claro, ahí está, ahí está. Y no, aquí todos somos iguales. Y una persona que se saca su placa de vigilante, da igual que sea hombre o mujer. Y eso empobrece también a la trabajadora, que deja de optar a otro... A la trabajadora y al sector en sí, a eso que parezca esto como que es un sector solamente masculino. No, aquí hay cabida para hombre y mujer de igual manera. ¿Cómo ves? Estamos ya terminando, Manuel. ¿Cómo ves los siguientes pasos, esa mesa? ¿Lo ves fácil, de aquí a corto plazo, ves fácil que se llegue a ese convenio, a cerrar ese convenio? Lo próximo es el día 30. Ahí lo vamos a ver. Ahí vamos a tener la primera prueba de qué piensa la patronal sobre las movilizaciones que ha estado viendo. Que no se llegue a acuerdos de aquí desde la asociación, vamos a seguir luchando. Y vamos a seguir apoyando a los sindicatos, nos guste, en mayor o menor medida. Pero es que necesitan nuestro apoyo, porque finalmente, como he dicho antes, ellos son los que firman. Y hay que ayudarle, hay que mostrarle todo nuestro apoyo. Que vea la patronal que estamos unidos. Si hay que ir a Madrid, se irá a Madrid. La ministra de Trabajo ya lo dijo a los sindicatos que saliesen a la calle, que lucháramos por unos convenios. Bueno, pues aquí estamos, intentando hacer todo lo posible para un convenio digno, cuatro años, y que tengamos la subida del IPC más un punto, por lo menos. Pues Manuel Moreno desde Marea Negra, gracias por estar aquí. A usted, por la oportunidad. Estaremos atentos el 30 de septiembre y a esa apertura de la mesa de negociación del convenio del sector de los vigilantes de seguridad. Pues vamos a cerrar nosotros por hoy el ángulo abierto de esta mañana del 28 de septiembre, pero continúa la información, el entretenimiento en Onda Cádiz, con el mirador, los compañeros Marta Tocón y Juan Muñoz, en unos minutos asoman a ese mirador de Onda Cádiz. Nosotros les esperamos mañana aquí a las 9 de la mañana. Hasta mañana.